874 años antes de Cristo, la nación de Israel se encontraba en un periodo de fragmentación. Después de una penosa guerra civil, Samaria se convierte en la capital fortificada de Israel. Por ser una ruta comercial, Israel despertaba la envidia de todas las naciones vecinas y enemigas. Por eso, la región vivía en un clima de constante tensión, llevándolos a hacer acuerdos con otros reinos para garantizar su protección, su poder y nuevas riquezas. La nación que otrora tuviera a vista es la historia del matrimonio entre Israel y Fenicia. Un evento que podría muy bien llamarse Isabel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 ¿Qué hombre puede resistirse a la belleza de la princesa? Su osadía también impresionó al príncipe. Su osadía también impresionó al príncipe. Que no esté. Pero muchos israelitas están a disgusto con nuestra presencia. Que no estén. Segunda. Toda otra vez el voto se eserditto. Nah. Ya no. bridges. Los etclegades. ¡Basta de idolatría! ¡Basta de idolatría! Me parece mejor que platiquemos en privado. ¡No! Lo que vine a decir lo diré aquí mismo. ¡Abandone esta idolatría antes de que algún mal recaiga sobre Samaria! Le pido disculpas princesa por este inconveniente. El profeta Elias es un hombre de temperamento extraño. Dice cosas que no debería, pero es inofensivo. Se lo aseguro. Creo que esta vez el príncipe Cap tomará a nuestro dios en serio. No estoy tan seguro, mi caías. Me sería muy tonto al desafiar al señor de los ejércitos por apoyo político. El problema es que el futuro rey no se da cuenta y piensa que hará lo mejor para el pueblo. Trataré de averiguar más sobre princesa. Es mejor no interferir en ese asunto. No se preocupe. Con permiso, con permiso. Solo venimos a advertirles que debemos tener mucho cuidado con ese profeta. Él es muy temido por los israelitas. Dicen que tiene mucho poder. Es osado. No tiene miedo de nada. Ni de nadie. El padre de acá, el rey hombre, tenía un cierto temor Elias. Y por lo que vimos, parece que el hijo también se amedrenta delante de él. Pero no ordenó que nos marchase más. Pero tampoco dijo que no lo haría. No busque averiguar más sobre Elias. Tráigalo ante mí. Quiero conocido a mi hijo. Sí, princesa. Como no soy un guido como soberano y ya siendo el peso del reino en mi espalda. La carga es más leve cuando seguimos los preceptos de Dios príncipe acá. Elias no tiene derecho a dar órdenes al futuro rey sumo sacerdote. Las palabras del profeta son dichas por el bien de Israel, señor. También quiero el bien de mi reino. Admiro de ustedes que se dicen tan justos. Tienen prejuicios en contra de quien no cree en el mismo. Dios. No estamos contra ellos, príncipe Agar. Solo que no podemos negar la verdad. Hay un solo Dios en Israel. Que los fenicios veneren a los dioses que quieran, príncipe Acaba. Pero Israel no puede al mismo tiempo creer en un Dios único y venerar a otros dioses. Eso no es sano, príncipe. Mira la cara del príncipe Acaba. Se le nota pálido. Los fenicios son muy diferentes de nosotros. Mira la ropa que usan. La pintura en su rostro. Danías. Un ser. El pueblo debe que quiera par de lo que sucede aquí en realidad. Eso es que quiero saber lo que nuestro príncipe va a hacer en esta situación. ¡Suscríbete! 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 Ya hice lo que vine a hacer en el palacio Con permiso ¡Baja tu espada! Ahora no eres nadie ¡Cardadme, goles! ¡Elías! ¡No proceda, señor! ¡No proceda! Regresen de donde vinieron Y no aparezcan más por aquí Profeta ¡Felicidad! ¡Aníbal! El presidente acá va a pronunciarse Sobre el destino de la comitiva fenicia Se reclama su presencia en la sala de estrodo Inmediatamente ¡Ahora, Aníbal! Sí, sacerdote De inmediato, Aníbal Ve también, Barcilay Claro que sí, Obanías ¿En dónde está el profeta? ¿Se marchó, Jezabel? Princesa Jezabel, general. Percibo cierta satisfacción en sus palabras. Perdone, princesa. La verdad quedé sorprendido con la reacción del profeta cuando lo abordé. Le agradezco su incompetencia. ¿Usted no tuvo miedo, profeta? No tengo nada que perder, tú. Perdone, pero usted podría haber perdido la vida. Su presencia en la sala del trono estremeció a la princesa Fenicia. Mañana será un giro rey de Israel. Un reino que abre las puertas a cualquier tipo de dios. Miquel, su aval y asherá cedieron. Por lo visto, el reino va a obedecer al profeta Elías. Él está en lo cierto. Cada quien tiene los dioses que desea, hijo Zapat. Exijo respeto a mi presencia y a los Moabitas que fueron invitados a venir por el príncipe Acap. No quise faltarle al respeto, rey Mesa. Mi reino, Edom, también tiene varios dioses y no por eso merecemos ser tratados como perros. Invité a los reyes de diferentes pueblos para que compartan conmigo este momento tan importante para Israel. Y agradezco que estén aquí. Nada más agradable que un futuro rey que impone su voluntad. Ya, qué mujer tan más desagradable. Ve a recoger tus zarabos y regresa al agujero de donde saliste cerca. Le agradezco, princesa Isabel. Nada con una mujer linda e inteligente que reconoce a un hombre por su fuerza. Solo faltó mostrarle al profeta de lo que esa fuerza es capaz. Como dije, princesa, Samaria es un reino que abriga a Tómico. Claro. No estamos aquí para propiciar divisiones. No se preocupe por Elías. Él representa mucho para algunos israelitas, pero para mí es un profeta como cualquier otro. No lo parece. Pero así es. Pero en nombre de mi reino me disculpo con los fenicios y demás pueblos por este lamentable acontecimiento. Sepan que todos son bienvenidos a este palacio. Y brindemos por Fenicia. O Ab y Adon. Realmente no es una mujer como nosotras. A Baal y a Xerah. ¡Xerah! ¡Xerah! Debí haber matado al general Israecita. ¿Vos a hacerlo, señor? No. Ahora ya no. La princesa Jezabel no quiere conflictos entre nosotros y los israelitas. Ella realmente está empeñada en casarse con el futuro rey. Sí. Pero nosotros no nos quedaremos aquí, en este fin del mundo, ¿verdad, señor? Eso depende de lo que ella decida. Pero nosotros somos los mejores soldados de Fenicia. Debemos luchar y proteger a nuestra nación. ¿Qué haremos aquí, señor? Dice bien, capitán. Y... Somos los mejores. Y la princesa no acepta menos que eso a su lado. Pero nuestra preocupación tiene otro nombre. Profeta Elías nos afrontó sin el menor pudor. No entendí. ¿Por qué la princesa Jezabel y el rey de Baal no le pidieron al príncipe Aqab que se disculpara a nosotros? El poder de ese profeta parece mayor que el del futuro rey. Dame al menos dos más de asherá, además de las cinco. Te daría una buena propina. Disculpa, pero mi cuello vale más que una buena propina. La oferta del señor Finias es una asherá por cada dos. ¡Alto! Hábleme sobre el profeta Elías. Ya le dije que no se preocupe, princesa. Elías no pasa de ser un profeta como los otros. No fue lo que vi. No. Lo que vio fue política. ¿Y este paseo? ¿También forma parte de su política? Brindaré su sagacidad como la más pura verdad. Realmente Elías es diferente a los demás. ¿Por qué me dijo lo contrario? No sería bueno para nuestras relaciones comerciales y militares discutir una alianza si iniciamos con mentiras. Veo que su juicio es muy cruel. Yo no diría que lo mentí. Tan solo traté de evitarle una preocupación. ¿Puedo llamarte acá? Isabel. Hasta hoy no le he conocido a una mujer como tú. Y ni después de hoy la conocerás. El poder absoluto es algo que se conquista. Princesa. No es casualidad que Fenicia poseeba estos territorios. Somos sexismos conquistadores. Te extrañaba. Tengo que admitir que... que te he asombrado por tu desempeño aquí en Samaria. Por casualidad, usted dudó de mí, Rey. Sabes que no, pero a ser responsable a otro. Cumpliendo sus órdenes. Conforme lo prometido, tu recompensa. Es un honor servirle a mi Rey. Si gusta todavía podemos. No sé, tal vez... si es posible. ¿Isabel? ¿Bobadías? ¿Isabel? ¿Algún problema? No, el ciervo se desmayó. No debió alimentarse bien, señor. Lo llevaré al ala de los ciervos. Con permiso. ¿Crees que escucharon algo? Espero que no. No esperes. Ten la seguridad. Vigila a ese ciervo, ¿entiendes? Isaac. Despierta, Isaac. 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 Despierta, Isaac. Está despertando. Isaac. Adam. Qué bueno que todavía estoy vivo para ver tu lindo rostro. Está de vuelta, ni más ni menos. Qué susto nos diste. Parecías muerto. Ayúdenme a llevar la bicicleta. Vamos. Deja estar a más cómoda para que se recupere de lo que sea. Vamos. Ay, cómo pesa. Debemos disminuir su oración. Vamos. 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 Quería saber cómo estás. ¿Mejoraste? Más o menos. Más para menos que para más. ¿Y de casualidad le contesté al señor Obadías algo que no deberías? Soy un hombre que nunca dice aquello que no debe. Tu vida a partir de ahora dependerá de mí. ¿Qué quieres decir, Getolea? ¿Por qué me estás amenazando? Lo que quiero decir es que si escuchaste lo que no debías, y si dices lo que no debes, no solo será la lengua, arrancaré toda tu cabeza. ¿Entendiste? ¿Por qué me estás amenazando? Disculpe, princesa, frentes importantes. Quiero que me traigan información sobre los israelitas de la nobleza y del pueblo. ¿Cualquiera? Cualquiera no tiene valor, Getolea. Ve a la casa del profeta Inla y agradece a su esposa. Creo que se llama Rebeca, por la infusión que iba a preparar para mi cuñada. ¿No cree que pudieron ofenderse por el hecho de que usted haya rechazado su ayuda? Deben estarlo, pero eso no es problema. No, al contrario, un motivo más para que vayas. El profeta Inla parece ser uno de los respetados y temidos por el príncipe, y seguramente por el pueblo. Sedúcelo, Getolea. Sí, señora. ¿Y tú, Batman? Procura atrapar a ese otro joven que vino con el profeta Elías. Su nombre es Micaías, ya me informé. Incluso me parecía atractivo. Sería un placer. Dido, acércate al otro joven. ¿Eliseo? Sí, princesa. Bien mucho. Y, si me permite, creo que el comerciante, el señor Pinas, es un objetivo deseable. No lo permita. Pero me daré el trabajo de decir que no debemos perder el tiempo con aquellos que podemos comprar. Piensa, Getolea. El comerciante vende. Y yo tengo monedas de sobra para comprarlo. ¿Y acerca de qué profeta loco? Locos son aquellos que no tienen noción ni de lo que hacen, ni de las preguntas tontas que formulan. La última cosa que Elías demuestra es ser loco. De él me encargaré yo misma. Señor Obadías, por favor. Señor Inla, con permiso. Profeta Elías. Vine a buscar al sumo sacerdote de homenaje, pero... Es excelente encontrarlo aquí. Descubrimos algo grave. Muy grave. Calma. Respira uno. Isaac, mi asistente. El bar le pagó a esa mujer por el servicio de matar al rey Henry. Yo sabía que no había sido Benjamín. No tenía pruebas, no podía explicar lo que había sucedido, pero ahora todo está claro. Getolea planeó todo para aparecer como inocente. Pobre Benjamín. Ruyo intentando salvar al rey. Muchacho valiente. No entiendo cuál sería el interés del rey fenicio en matar a nuestro soberano. Tal vez él piense que será más fácil manipular al príncipe Akav. Guiarlo en sus decisiones como rey. La alianza con nosotros les interesa. Y ahora profeta, ¿qué haremos con esta información tan peligrosa? Ya hiciste bastante trayéndola hasta mí. Ahora déjenmelo a mí. ¿Para usted también es normal que un hijo se ría del asesinato de su padre? Escuchándolo hablar así ni parece un gran sabio profe. Cosas aquí. Pero yo sé cómo las personas que no temen a Dios actúan. Ciervos. No hacen otra cosa en la vida que hablar de sus señores e inventar chismes. Un muchacho inocente llamado Benjamín murió intentando hacer algo más importante que eso. De cualquier manera agradezco su buena intención. En quererme avisar incluso después de no haber aceptado su pedido. No fue un pedido. Y mucho menos mío. Fue una orden del Señor. Entienda que una alianza con Fenicia es necesaria para fortalecer las defensas de Israel en caso de que Asiria decida atacar. Si su enemigo se volviera en su contra, usted tendría a Dios para pedirle ayuda. Pero si atrae la ira de él, ¿quién podrá salvarlo? No insiste en desafiar a Dios a través de la idolatría acá. El Señor es el presuntoso profeta. Pero mañana seré ungido. Y como rey, mi obligación es defender a mi pueblo. Y exactamente eso es lo que haré. Está equivocado. Este pueblo no le pertenece. Le pertenece al Señor. Y como profeta, es mi obligación cuidar de todo lo que es de él. Exijo que respondan a mi pregunta inmediatamente. ¡Lo exijo! ¿Por qué fueron a llenar los oídos del profeta con tamaña mentira? Decir que el rey Yetbal le pagó a Getulia para asesinar a mi padre. ¿Piensas que no sé lo que pretende Subadías? ¿Yo, señor? Quieres envenenarme en contra de los venicios para que los expulse. Pero eso no va a suceder. No, príncipe. Solo le relaté al profeta lo que Isaac descubrió. Te viste venir a mí, tu futuro soberano. No tienes que llevar chismes a los oídos del profeta o de quien quiera que sea. Oh, Badías. Me debes fidelidad. Príncipe, la culpa es toda mía. El señor Badías solo quiso ayudar. Yo debí acudir a usted. No confío en lo que tus oídos oyen en lo que dice tu boca. La próxima vez que hagas intrigas el palacio, te cortaré las orejas y la lengua personalmente. ¡Fuera de aquí! Y no quiero ni una palabra más acerca de este asunto que está muerto y enterrado como mi padre. Sí, señor. Con permiso. ¿Me mandó llamar, señor? Sí. Pesa sobre ti la acusación de ser la asesina de mi padre. Por orden de oro. Yo soy inocente, señor. Créame. Fue Benjamín. Y si yo no hubiera llamado a los soldados, me hubiera matado también. Pundió el puñal en el rey a un hí y no pude hacer nada. Él tenía más fuerza que yo. No es de oro, no me importa. Mi padre estaba camino a la muerte y... Yo... ansiaba... asumir pronto este trono. Pero escuche con atención lo que voy a decir. Estaré con los ojos y los oídos bien abiertos. para todo lo que sucede en este palacio. Sabré de cada paso. De cada palabra que se diga aquí dentro. Y si volvete las tuyas. Y para serle bien. me parece bien. Y si algo le sucede a Obadías o al firmo Isaac, te mataré con mis propias manos. Isabel, soy yo acá. Abre, por favor. El príncipe. Y ahora. Isabel, soy acá. Abre, por favor. Isabel, soy acá. Isabel, ¿estás ahí? Adelante, príncipe acá. Isabel. Obadías me dijo que no quisiste ir a... ¿Qué hace tu general aquí a esta hora? Estábamos conversando. ¿Puedo retirarme ahora, princesa? Aún no hemos terminado nuestra conversación en general. Espero terminen con su asunto, princesa. Con permiso, princesa. Por eso te negaste a su invitación a ir a comer el jardín. Previste que él vendría aquí. A tus aposentos. Y nos vería juntos. Troncaste los celos al príncipe. Vamos a retomar nuestra conversación. No tomes una decisión de la que te arrepentirás, Adelante. Mátalo. Regresen por donde vinieron y no vuelvan aquí. Bajarás por tu insolencia, Elías. Váyanse. De ninguna manera. Tu arrogancia será tu fin, Elías. ¡Profeta! ¿Qué creen que están haciendo? Será mejor que huyan antes de que los matemos a ustedes también. Será un placer hacerlo, Adelante. Ni yo. Cobarde. Dame una espada y verás de lo que soy capaz. No perderé mi tiempo con un gusano como tú. ¡Aaah! 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 ¡Pero ellos trataron de matarnos! ¡No es lo que estoy diciendo! ¡Esto no se quedará así! ¡Huyen, cobardes! No podemos dejarlo solo, profeta. ¡Ellos quieren matarlo! Querer no es poder, mi querida. Estás herido. No es nada. No se preocupe. ¡Límpiate! Ellos pueden volver con más soldados. Vete a casa, Micaías. Tú y yo iremos por otro punto de la montaña. Está bien, profeta. Será necesario que hoy estén muy atentos. Tiago y Samuel, ustedes estarán conmigo en la sala del trono durante la ceremonia. Los demás harán guardia en el palacio y en los alrededores. Señor, si me permite, creo que debemos prepararnos para un posible ataque de los profetas. Samuel, no creo que ellos empleen la violencia para impedir que Acap se convierta en nuestro rey. Eso no pregó en el profeta Elías. Estoy de acuerdo. Señores, el príncipe no atendió la petición del profeta Elías. Y además exaltó a los dioses fenicios. Incumplió una orden de Dios. Supe que el profeta Elías rompió muchas imágenes de la tienda de Phineas. Creo que Samuel tiene razón. Es muy que estar preparado. ¿Qué pasa si no hace eso? ¡Silencio! Nuestra misión es defender al rey. Los precios, que sean detenidos. Pero no quiero violencia. Y esto es una orden. Keila ya debería estar de pie hoy. Lamento escuchar eso, princesa. Hicimos el ritual para Baal y Asherah para que la señora Keila mejorara. Pero fue esos aposentos. Que no es el lugar de Ecuador. Lo ideal sería haberlo hecho en el templo de Baal. Que no existe en Samaria. O en un lugar público, en presencia de otros adoradores. Déjenmelo a mí. Ya están todos en la sala del trono. Casi todos, príncipe Cap. El señor Obadías está recibiendo a los invitados. ¿La princesa Jezabel ya llegó? No, señor. El señor Obadías está recibiendo a los invitados. 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 ¿Dónde está Jezabel? En sus aposentos soberano. Está comenzando a arreglarse para la ceremonia. Espero que no se retrasen. La princesa estaba muy preocupada por el estado de salud de la señora Keila. Hagan todo lo necesario para que ella se recupere. No se preocupe, señor. Realizaremos otro. Vuelva a los aposentos y apure a Jezabel. Sí, señor. Es la segunda vez que estos fenicios atentan contra la vida de Elías. Eso es absurdo. ¿Habrá venido por todos nosotros? Creo que su problema es solo con Elías. Por ahora. Tienes razón, Eliseo. Pero muy pronto todos seremos casados por los fenicios. Si el príncipe no los echa, lo haremos nosotros. ¿Sabes el heredero del trono de Israel? Esa decisión debe ser tomada por él. Entonces vamos a impedir que el príncipe Cap se convierta en rey. ¡Vamos a tomar el trono de Israel! ¡Vamos! No nos corresponde a los profetas tomar el trono de Israel. Sino hacer que acá honre a su reinado. ¡Vamos todos a la ceremonia! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo ungiré con más felicidad todavía, príncipe Cap. Finalmente abrió los ojos. Siempre estuvieron abiertos, menajen. Pero antes ellos veían muchos dioses. Eso no me impide decir que creo en nuestro Dios, sumo sacerdote. Uno de los principales motivos por los que quiero ser ungido es para demostrarle al pueblo y a los profetas que reconozco la existencia del Dios de Israel. Reconocer su existencia no es suficiente, príncipe Cap. No puedo ungirlo si creen en varios dioses. El Dios de Israel es el único y la unción es su presencia sobre aquellos que lo obedecen. No lleve todo a tal extremo, menajen. No ve que yo quiero la paz en Israel. Tengo que parecer cordial ante todos. No puedo... Los pueblos tengan los dioses que quieran, pero aquí, en Israel, solo hay un Dios único. Si usted no cree en él, no podré ungirlo. Sería una falta de respeto a Dios. Si me unge, esta bolsa de monedas sea suya. Que Dios tenga piedad de usted, príncipe Cap. Fuimos sacerdotes. a seguir mirando de frente a semejante ofensa a mí y a los siervos de Dios. Menajen. Menajen. Todo tiene un precio. No los hombres de Dios. No sea cínico. Los dos sabemos que muchos sacerdotes se venden o se han vendido por una cantidad mucho menor. No porque alguien se equivoque. Se debe generar el error, señor. Entonces le pido que renuncie a su función de sumo sacerdote. Diremos que... tomó esa decisión por cuestiones... personales. Y yo encontraré un sacerdote que me ungirá al rey de Israel. Y los dos estaremos satisfechos. No voy a participar en arreglos que distorsionan la realidad. La fe... no se negocia. Menajen. 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 Si no puede morirme, encontraré a otro sacerdote que lo haga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.